hola y bienvenido fans del game server estamos aquí en death space 1 continuando donde lo dejamos nos encontramos pero bueno bueno gracias por no dejarme presentar el vídeo vale ya córtate el leviatán seguramente leí que por culpa de este de este script casi se rompe el juego entero no lo leí del todo pero decían que el hecho de que el juego en teoría fuese es constante o sea todo el rato es continuo y pasarse esto como que casi lo jodió en el momento no me he enterado que he dicho va a ser lo mismo no tenemos que saltar a tengo oxígeno así estoy respirando bien venimos de ahí si bueno la electricidad no funciona exactamente así pero yo vengo de ahí me voy a electrocutar verdad además bueno si las botas son magnéticas pasan cosas muy raras con la con 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 las la electricidad y la el magnetismo son lo mismo bueno no si mal no recuerdo después de mis años de ingeniería que son cosas que yo debería saber claramente ahí no pega rayo o sí vale 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 esto no puedo parar no allí pega rayo imagino pero aquí no ah espérate bebe malditos bebés que que eso que el magnetismo es eso es una propiedad debido a la atracción de o sea la atracción debido al movimiento de electrones de una carga a otra por ahí mira se escucha un señor de estos ah que aquí ya no hay aire jolín una pantalla sabes ah vale no no es que no es que no haya aire es que hay es que hay veneno es que mi inmuna te llevas tío ese es el último hay un interruptor en el control ambiental para reiniciar el reciclado de oxígeno cuando el aire esté limpio podrás entrar en el almacén de alimentos ojo toda la tripulación de la nave comenzó a tener alucinaciones y ahora bueno creí haber visto a mi hermano en un monitor de seguridad jop y eso no es posible ah lo hemos desactivado ay que guay no creas a las no creas las mentiras ay hay un abecedario reza porque ellos realmente están diciendo y te pone el abecedario con los símbolos wow seguramente o sea en serio si 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 ahora miro los mensajes que han ido dejando pondrá cosas imagino que sí porque es súper detallista en ese sentido también te digo que no voy a hacerlo porque no pero pero que bien ¿no? o sea que con que cariño trataron este juego tío fuera bromas es una verdadera obra maestra o sea es una pasada de juego o sea tuve incluso tiempo para hacer armas quieras que no originales están todos los o sea está todo limpio ya ¿no? vale el nivel 3 ya fuimos o sea ya solo nos queda ir al monorail ya lo hemos limpiado todo aquí lo vimos todo vale nos vamos vale si que los destroza cuesta pero si que los si que los rompe quería comprobar eso no si seguiremos mejorando el cañón este que ya no nos queda mucho mejor a ese y el láser el láser habrá que ver porque de momento lo he usado poco eh aquí hemos estado si aquí me pegaron el susto y aquí hay un este de nodos que no se cuantos tengo pero no suficientes y ah no aquí está el de nodos entonces aquí que había aquí me pegaron el susto y nosotros simplemente había cosas puede ser yo que sé se oye en cosas todo raro ah vale es agua digo hay un bichillo de esos uno solo muy raro esta es mi señora ja toma ya limpieza ahora ya tenemos que ah ya tenemos más espacios de guardado perfecto a ver creo que voy bien de inventario osea no hay nada por ahí vamos a comprar otro nodo eh a ver mira podemos vender el semiconductor de oro dos medianos vamos a guardar uno vamos a guardar uno vamos a guardar uno plasma solo una de plasma vamos a comprar más osea comprar vamos a coger de las que tenemos que me quedo sin plasma colega contacto 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 vamos bien vamos a mover estas lineal movemos lineal eh vamos a vender una de lineal y vamos a vender un bote de aire mediano voy a llevarme este mmm cañón de energía un montón de cañón eh vamos a guardar esta vale vamos a tomarnos el botiquín vamos a pillar otro creo que podemos comprar otro nodo si otro nodete seis ya eh me gustan los nodos seis nodos chachi pistachi eh donde ahora ah vale hay que vale la puerta esta de que se ha abierto no me quedaba munición de esta en serio no me quedan no me quedan registro del sistema hidropónico doctora cross me... me resulta que no creer lo que estoy viendo es una... verdadera locura iré a la cubierta de esta acción de donde se reúnen los supervivientes Jacob espero encontrarte aquí se ha inyectado un antígeno desconocido en el sistema de difusión ojo ojo maldita sea el veneno no era lo suficientemente fuerte ah no pero... 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 a ver... a ver... a ver... a ver... a ver... a ver... que me va... que me vas a... pero bueno... que me vas a pedir que mate... pero bueno que cosa más grande... a ver se me ocurre... vale hombre... tendría que haberme acercado... uy... ah vale... ya te he visto ya... ah... no existe aquí ¿no? a que susto... hay más... que aguenta... ah... ahí va uno... uh... hay un montón aquí eh... uno ahí... ay... ¿Me ha matado? Es que parece que me mate Espera Espera, 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 espera ¡Eh, pero bueno! ¡Pero cuida! ¡No esquivo! Solo queda uno, ¿eh? ¡Eh! Que se mueve ¡Sal de ahí! ¡Ah, te va a comer sí o sí! ¿Se va a abrir ahora? ¡Uy! Ah, vale, yo soy el medio ¡Ay! No sé si lo estoy dando ¡Sí! Sí, le ha dado Ha ido bien el láser al final ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Jamón! ¡Ah, podría haber hecho esto! Todo depende de nosotros Tengo un plan para salir de la nave He localizado una baliza de socorro en la cubierta de extracción Si puedes llegar hasta allí y activarla, enviaremos una señal de socorro Sí, sí Espérate que me lo lleve todo Señor No sé cuánto tiempo podrá aguantar esta puerta No nos gastamos bastante munición y tal Pero bueno, te recuperan Mmm... Vale ¡Vámonos! ¡Eh, buen boss! Dentro de lo que cabe ¿Hay que pillar esto? No creo, ¿no? Hola Hola No me han dado ningún diseño ni nada No va a estar ya, ¿verdad? Va a estar muerto O va a haber que pegarle un tiro A... A Jamón Probablemente Como siempre me da para hacer episodio y poquito A lo mejor ahora sí que hacemos El siguiente entero O no, no lo sé Yo que sé ¿Qué pasa? Ir el Bante Lo estoy pasando súper bien ¿No está Jamón? No está a ningún lado Me han dado el monorail y ya está No, no sé No sé dónde está ¿Quién sabe si está nadido o no? Capítulo 6 A lo mejor hay 10 O 15 Muchos juegos de estos hay 15 Más o menos Pero bueno, no lo sé Ya veremos Los que haya Capítulo 7 Al vacío Oh no, por favor Que me estoy imaginando de que vas No quiero el espacio, por favor No me gusta Puede ser la última oportunidad de salir de aquí con vida, Isaac Hay un asteroide cargado en la plataforma de extracción esperando a ser fundido Si sujetas la baliza de socorro al asteroide podrás lanzarla fuera de la nave para que la transmisión sea clara La baliza está en la cubierta inferior de mantenimiento, lanza al asteroide desde la sala de control Mierda La sala de control está bloqueada Parece que hay una clave de acceso de emergencia en la cubierta inferior de procesamiento ¿Por qué ha estado tan difícil? No, déjame ir No sé cuánto tiempo podría aguantar O sea, no entiendo el concepto ¿Qué quieres que haga qué? Qué rebuscado, ¿no? Te dan un poquito de cosas por si acaso te has Por si acaso el combate contra el boss no ha ido todo lo bien que podría haber ido Vale, vamos a acabar de mejorar la La cacharrita Con este Con este El ancho La recarga, no Vamos a dejar la recarga y la capacidad Vale Nos quedan dos de daño, pero eso serían Es que son cuatro Cuatro para dos de daño no me interesa tanto Tampoco lo usamos tanto O sea, tampoco Vale, ahora ya Eh, podemos mejorar Es que no me convence ninguno, eh No creas que el O sea, el rayo es Vale, se hace un poco de daño y tal Pero No creas que Esto no hace nada de daño Bueno, hace A ver Cañón de energía hace más daño Bueno, casi el mismo daño que el cañón Y es el cañón subido, eh Ojo 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 Que puede ser un Que puede ser un mega arma Por otro Lo de la vida No, la vida no me la quiero subir Velocidad no, pero Pero el dañete Me gusta, me gusta Vamos a ver a ver Ese cañón de energía Como Como se desarrolla En los Futuros acontecimientos Vale, como siempre Eso ahí De nuevo todo esto Supongo que por si Te ha ido mal Y bueno ¿Qué pasa? ¿Me he perdido algún script? Creo me debió perder algo Mientras cogía estas cosas Porque no Había un Hay un bicho Había un bicho en el Ojalá había una cabeza O algo así, ¿no? No sé Vale Aquí no tengo nada que hacer En el almacén Puedo guardar Un mediano Y un pequeño Tengo poca energía De plasma, eh Compramos un nodo Vendemos Mierda Un momento Sí, mínimo hay que ir Con un nodo Por si acaso Por si acaso tal Tampoco me costará mucho Vamos a vender este Vamos a vender este Y un bote de aire Y ya está ¡Ay! Bueno, tengo que comprar el modo No vale con desearlo Tienes que comprarlo ¿No podrías romper la máquina? O sea Meter una patada A la máquina esta O algo Y te llevas todo lo que lleve dentro Supongo Hombre, no Supongo que tendrá Lo típico de Un seguro, ¿no? Que si lo intentas destruirse Me sorprende La cubierta inferior de minería Está desconectada A Isaac Intentaré hacer una derivación Ah Me sorprende que Que quede gente viva O sea O de un tiro Qué buena Au Tú no podrías morir De un tiro también O sea, este tío estaba vivo Hace una hora Qué mala fe Aquí, Tempol Encontré a Elizabeth Pero no hay ni una sola nave Joder Tempol Ojalá encontrarle al final Eso estaría bien al final Ver al tío que te ha estado Mandando a audio Bueno, no te ha mandado nada Tendría que gastar Menos de esta munición Y más de otras Solo para no quedarme sin ¡Jolín! Pero cuántos sois Qué cochinada Ah, vale Que da igual el camino Los dos llevan a lo mismo Sí, son la misma La misma conexión Eso me dan mucha munición De las otras armas Vamos a hacer un guardadito Tendría que utilizar más Vamos a usar Ahora cambiamos A ver qué arma Puede ser de utilidad Supongo que vamos a utilizar La escopeta un poco Está la El cañón de pulsos Mira eso Como de ancho es Es súper ancho Podemos saber Procesamiento Registro de la cubierta De extracción La situación ha empeorado El fallo gravitatorio Se volvía a la integrada De extracción Y uno se liberó Al rayo gravitatorio Con un muro Mataba dos operadores Y partía en varios pedazos A frotar el libre albedrío En la sala de procesamiento Y nos podemos establecer La gravedad Para recuperar La maestra Hasta que desaparezcan Nos vendría bien Algo de la ingeniería Pues creas que no Tiene sentido Que haya Asteroides Pegados a la nave Ahora que lo estoy pensando Cuando una nave Orbit O sea En el libro De Estrella moto Vale Habla un poco De ciencia ficción Ciencia ficción Porque estas cosas No se hacen en realidad Pero teóricamente Serían posibles Mira un asteroide En el libro Estrella moto Hay un mecanismo De seguridad En la puerta De control De procesamiento No se abrirá Hasta que restablezcas La gravedad Pero no podrás hacerlo Hasta que despejes Las rocas De la sala Quizá puedas Arrastrarlas Hasta el rayo Gravitatorio Con tu pistola Cinética Joder La pistola La pistola Policidéntica Si que está Atocha Que en el libro Estrella moto Lo que hacen Es Tener Pero bueno Ah vale Que está muerto Ha me quedado un pincho Y luego se lo he tirado Que bien Ah no Que era este El que me ha tirado Le puedo volver Los pinchos Que guay En el libro Estrella moto Porque como la nave Tiene que estar orbitando Alrededor de un planeta Lo que hacen es Meter un Lo que hacen es Tener como Varios asteroides Orbitando Súper rápido Alrededor Y así Se estabilizan Gravitatoriamente Y eso es un problema Porque luego Uno de los asteroides Se les va Y entonces Los otros se estabilizan Y tal Y casi Se chungan un huevo Y como se restaura Recuerde Deberá restaurar La gravedad Antes de acceder A la zona de control Gracias ¿Dónde hay un? ¿Hay algún botón De restaurar gravedad? Tiene que ser dentro ¿Cómo vas a restaurar La gravedad? Se ha quedado Se ha quedado Ah, mira ahí Se ha quedado Un hueco tremendo ¿Qué gravedad Vas a restaurar tú? Oh, ahí va un nodo Aquí va nodete En alguno de estos Ya vas a ver Que no va a haber nada Van a hacerse Un pequeño timo Un semiconductor De rubi Eso eran Eso eran 10.000, ¿no? O 5.000 Probablemente 5.000 El de oro Son 3.000 Este es Probablemente 5.000 Eh Oh Pero bueno Oh, que es uno de esos ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué mal funciona esto? ¡Uh! Por Dios Pero bueno Que son infinitos Pero bueno ¿Qué son? ¿Qué son? Vamos a ver Me lo voy a largar de aquí Que os den Hombre, no Que eso es un montón, tío Que os den No podéis abrir puertas Eso lo sé La ciencia cierta Hombre, ha toco salir ¡Eh! ¡Pero bueno! 12 años ¿Tengo que salir o...? Ah, no Es por ahí Que trepan Que sí que se cuelan Vaya Que sí que se cuelan Que sí que sí Que sí que sí Tengo muchos pasos Tengo muchos pasos en todos lados Ah, aquí habíamos estado ¿No? Este es el... Sí, aquí está el almacén Vamos a vender Vamos a vender el semiconductor Y quitar huecos de inventario 10.000 O sea, el nodo que... El nodo que vendes Por el que ganas Eso es por ahí Vamos a vender una de lineal Vamos a vender dos De lineal Vamos a vender 15 caras De camión de energía Vamos a... Guardar uno de estos Vamos a vender este Vamos a vender este Vamos a comprar Tres nodos La increíble cantidad De tres nodos Vamos a pillarnos La última energía de plasma Debería, en realidad Y... Y eso A ver ¿Cómo estamos ahora? Chachi pistachi Perfecto, vámonos Vamos bien, vamos bien Tenemos excedente A ver, no excedente Pero estamos bien Pensaba que iba a ser Algo como el Prey Bueno, en el Prey En el Prey ¡Epa! Bueno, da un tiro Que en el Prey Puedes Tirar basura Y te la convierte En materia prima Lo cual está bastante guay Vale Hemos estado aquí Esta es la normal Así que vamos Para arriba A ver Que van a empezar A caer ahora Ah, no Esta era la Ah, vale Pues Entonces Aquí Os hemos estado En reparación Aquí hay procesamiento ¿No? No ¿What? Entonces hay que ir A la de abajo Nos queda Mantenimiento Pensaba que ya estábamos Pensaba que estábamos En mantenimiento Ahora mantenimiento Es de donde venimos Me explota la cabeza Oh, oh Ah, mira Eso estaba En la que no puedo Entrar Hay un bicho gigantesco Espero que no salte Porque me va a reír poco Si salta No 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 Ni se te ocurra No 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 No, no me queda munición de esto Fíjate tú ¿Eso explota? Vamos a imaginar que sí Sí, explota ¿Kain? ¿Pero qué demonios vas a...? Atrás Acércate, Eve Y le dispararé Dame los códigos de acceso a la plataforma de carga Estúpido, esto es procesamiento ¿Por qué demonios iba a tener los códigos de carga? No me mientas Estoy harto de que todos me mientan Es fundamental que me haga con la efigie Dame los códigos Yo no los tengo Fue esto lo que le hiciste al capitán Adelante, dispárame si tienes pelotas Idiotas Es la única forma... He acabado con su sufrimiento De detenerlo De detener todo esto Está completamente fuera de sí Que alguien llame a seguridad Qué suerte que la cinética no consume cargas de... Del paraliza cosas, este Uh, van a empezar a venir ahora, eh Hombre, a mí me preocupaba algo más grande Que simplemente Vale, se acabó la broma Tío Que me muero Que no puedo Cortarlos La madre que me parece Honin Pero bueno Ostras, qué mal ha ido Bueno, espérate No hemos acabado Qué horror Dos meses Pero bueno Ah, hola No, espera, espera Ha pasado mucho tiempo ¿Te puedo ayudar? Sí, sí Sígueme O sea La cosa está en que Ya sabes Porque te han dicho Que son alucinaciones Entonces No te puedes Sobreponer a ellas Supongo que en el centro De nuestro corazón Siempre está la posibilidad De que sea verdad Por muy realista que sea Es que es realista Y tal Más te dice cosas Que tú no sabes Lo cual es raro Eh, pero bueno Ayuda por ella Ser real Está muerto Ah, bueno Toma Me cago en la leche Perdón No consigo olvidarte Pero encontraré la forma No eres real Pero para nada Pero bueno Perfecto Eh, Isaac Perdí tu señal Durante un rato Estoy preocupada Estabas loco Veo que ya tienes la variza Así que ve a la cubierta De extracción Y acoplará al asteroide He realizado los cálculos De trayectoria Y si lo lanzamos pronto Quizá el asteroide Alcance una distancia segura Para empezar a transmitir Sigo sin señal de jamón En su estado No creo que siga vivo No, si ya Que no Ay, mira que manera De perder munición Me voy a quedar sin ya Al final, eh 19 Ya no tengo para recargar ¿Puedo disparar uno de estos? Ostras la vida Bueno, somos el grande Que acabamos de conseguir Y así nos quedamos Igual Esta es vivo aún Ay, Dios No queda de munición Ahora sí O sea, ahora sí Estamos mal, eh Estamos Estamos ¡Ay! Hemos empezado a gastar un montón Por el ascensor Voy a la cubierta inferior De minería Mira, podemos ir hasta Puedo ir a extracción Entonces Me ha matado un tiro No sé cómo Está lleno de cosas Esto Tendría que utilizar Le veo bastante más lore A lo de agarrar los pinchos Y tirárselos Pero no sé si me hago daño Hace como un Eh Entonces no sé si agarrando Los pinchos de los enemigos Me hago daño Pues si agarras el pinchos de los enemigos Y se lo tiras a sí mismo O sea, esto no Porque lo corta por la mitad Pero Vale, como es por allí Mira, aquí hay un montón de cosas Ahora entraremos ahí He visto lo que les hacen A los cuerpos Es lo que se convierten No quiero que eso me ocurra a mí Creo que si me forzo a una vida No podrá matar a nadie cuando esté intentado Uy Por favor Decidle a Dan Mira a los niños Que los quiero Oh, aguantó Aguantó tres tiros Toma ya Le costó tres tiros Vale, el cañón Habíamos dicho que ya no No subíamos más He dicho el cañón de energía Que podemos seguir subiéndolo bastante Un, dos, tres Para velocidad No sé yo Cuatro Nos quedamos con uno Luego haremos Así Y creo que me quedaré ahí No llegaré a velocidad Aquí, aquí A daño Capacidad, quizás Capacidad puede estar muy bien Para hacerlo Uy Eso es uno de gracios Que te sueltan más munición De la que gasta Pero el susto te lo comes Vamos a comprar un nodo o dos Lo que me dé ¿Cómo que traje nivel cuatro? ¿Cuándo? Treinta y cinco mil ¿Cuándo? De oro solo A ver, nos la podemos jugar Vendiendo botiquines Pero Son treinta y cinco mil No me va a dar Todavía No voy a comprar nodo Pero quiero comprar eso Y Me voy a comprar Dos de estas Solo dos Que no es mucho Pero Solo Bueno Por tener Que ahora vamos a pasar A utilizar otro arma Vale Pues En la siguiente compraremos Lo que quede Vamos a usar Un poco esta Aunque es muy escopeta Pues yo que sé Mira Funciona Llevamos Cuarenta y cuatro minutos A ver un momento Porque Me manda por ahí Pero no sé Si aquí hay Mira Lo que hay aquí Es una zona cerrada Podemos ir a verla Esto de aquí Parece una zona cerrada O sea Que no parece una zona Grande A lo mejor aquí Hay una cosa Y está Ah vale No ¿Lo hemos abierto? ¿Con qué? Mira la asteroide A lo mejor era para luego Primero lo de los anclajes Y luego esto Pero mira Oye Un modo Vale Se va para luego Claramente La idea es que si esto sube el daño De un Muchazo en la boca Es capaz Debería ser capaz De desvembrar A uno entero Ah va a haber Que pillar aquel ¿Aquel? ¿En serio? Bueno Porque te lo iban a poner Si no Se lo puede tirar Alguien O lo rompo Y si pillo esto Explota Vaya Parece Que el cañón cinético Vale para mucho más De lo que yo lo uso Pues si era esto Porque si no No scripteaban Los otros monstruos Es que Scripteaban Que palabreja Anglos A innecesaria No Ni 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 no Si si Doña munición Cronología Lo esperado Se supone Se supone 6,5 toneladas De mineral Una bola De 10 toneladas Y demás Por hecho Que no es la gran medida Estapada con un gran yacimiento Pero eso es una bola Estadísticamente puede ver Vamos a ver Vamos a ver aquella Pero si La verdad es que No se Está bien Encontraron una Hace Hace un año O así Dijeron que estaba Estaba super guapo Encontraron una Tuma Esto aquí huele a vos También te digo Una pelota de hierro Una bola de De mineral Que si La Que si la extrajeran Los humanos O sea Era Era Espera Que esto es O sea Era inalcanzable Por los humanos Claramente Pero que si La pudiéramos Alcanzar La economía humana Se iría a la mierda Decían Porque O sea La cantidad De 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 beneficio Que 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 Implicaba Era Como De hierro Solo Era un asteroide Ni siquiera No era un planeta Era un asteroide Pero decían Que si Si lo pudieran Alcanzar Que hay que hacer Algo Lo paro Y que Van a haber ninfitos O sea No se Que es lo O sea O sea Puedo saltar Al asteroide Ya Bueno Claro Eso estaba Pensando Puedes Saltar Al asteroide Si es lo Que quieres Que 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 Entonces Espera Que No Joder No hemos pillado Nada De esto Si Estoy De haber ido Me ha dicho Que hay que Estabilizarlo Pero no se Yo Puedo 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 Analizar Los cacharos Esos Cuando Llegan Al sitio No lo tengo Claro Y eso No hace Nada No por fin el cacharro este es útil tío no veo que es lo que hay que hacer muy bien que pesamos no, eso no lo paraliza ni nada ¿dónde es el gala? a la asteroide pero a lo mejor sí que hay que hacer eso, ¿no? paralizar en el momento en que los anillos llegan no, no, no les das ni de coña hombre, no voy a tirarme al asteroide otra vez espera, a ver, ya está si tira un cuerpo aquí o la asteroide no llega siquiera no, sí que ha llegado hasta luego yo entiendo que la gracia es esto dice algo entonces es que no lo veo sea lo que sea lo que hay que hacer no, no lo imagino que es eso, ¿no? para paralizar el paralizar el cacharro este no, no se paraliza no, es que le da al asteroide no, esto no no se paraliza el asteroide sí y esto también pero no se para qué si paro las dos si ralentizo las dos es que van por separado no te podían meter el el pitorrito este dentro te tenían que meter fuera no sé se me ocurre pero no tengo ni idea eso ahí ah no se paralizan las dos pero es que no cambia nada no, es que no no cambia nada de nada a ver desde el otro lado ah, hay otra las tengo que paralizar las dos no sé yo ya por probar cosas la foto muestra cuatro cuatro cacharros el movimiento pero no hay cuatro hay dos ah, y si pudiera mirar los objetivos saliendo de zona de gravedad cero esto se agota o es infinito es que sea infinito no creo que se agote entrando en zona de gravedad cero a ver ¿ya voy a darle aquel desde aquí o? sí, lo hemos dado pero no no cambia nada en absoluto no cambia nada chico no lo veo sea lo que sea o sea hay dos rayos pegándole a esto no hay ningún momento en que los dos estén coexistiendo vaya vamos y desde luego no le doy chico no lo sé paralizo ese paralizo ese y qué me he quedado sin si me voy ahí me voy a morir si me meto en el fuego me muero ah no sé dónde está el ahí te juro que no lo veo o sea me señala el asteroide pero el asteroide es que si es que me voy a morir si me meto al asteroide me van a pegar los cacharros entrando en zona de gravedad cero y al otro lado del asteroide me muero o sea si me voy al lado de fuera es que me van a reventar de una manera no puedo sabes estoy pensando en ir por allí pero es que no no puedo ir andando bueno de muchas gemillas no puedo meter un mochazo a esto es que no es que no hay nada o sea es que voy a salir es que se ha puesto voy a salir fácil me voy a morir ah espérate 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 ya lo he visto esto se rompe si vale vale o sea eso es destruirlos vale y ahora que que vaya el asteroide pero está grillado ah que hay dos detrás verdad vaya hay dos detrás ah pero les puedo hacer desde aquí o sea no hay falta que no hará falta que me meta no es que si no es que no no voy a o sea me va a morir entrando en zona de vacío pues no tengo aire creo que no tengo nada de aire oh bebés eso era aire no no tengo sigo sin aire alerta se ha soltado el anclaje de la carga 8772 el personal sin preparación deberá abandonar la zona inmediatamente pero bueno pero bueno pero no tengo que repetirlo todo eh ostras me muero si tengo que repetirlo todo tío oh me cago en la leche valiente valiente coñazo no pero son los enemigos que va a haber no puedo hacerlo corriendo tío ahora que se como se hace y pasar de ellos mira si no hace falta ni apuntar no hace falta ni paralizarlo pues que esto es un asco eh oh me va a pillar me va a pillar me pilla no 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 están los bebés me voy a ir va sácalos está vivo está vivo está vivo va que me muero buf el aire se ha soltado el anclaje de la carga 8772 a ver denotemos el el personal sin preparación deberá abandonar la zona inmediatamente corre uff nos vamos ya donde me manda ah vale ahí ahora sí no what no a la asteroide otra vez me ha quedado algo ahí arriba corre ah tengo que poner esto ah vale vale hay que poner algo no sé que es eso ya nos podemos ir parece que ya no hay prisa no hay prisa ya está aquí había que activarla what ah vale vale venga la moto esta es la salida ahora sí ¿verdad? sí qué difícil ha sido esto esto en teoría ¿para qué? ¿para propulsar las asteroides de afuera? ¿en qué año de ingeniería te enseñan esto? ay ah ahora supongo que es cuando tendremos que ir a la a la otra zona ¿no? nos llevamos el el cachivache no sal no sale ahora oh no chungo chungo perfecto perfecto oh increíble que hambre que ganas no sé qué hubiese hecho yo sin 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 la cena ahí que vas vale vamos a hacer esto y guardamos como total este guardado justo aquí estoy yendo bien ¿no? yo estoy yendo donde imagino que habrá que ir para que están esos dos ahí para molestar ah vale ah vale la baliza de comunicación que había visto a mi hermano otra vez ahí me saludo como si no pasara nada bien dejaré este canal abierto ¿qué? el receptor de la antena de comunicación no responde Isaac ¿puedes volver al puente? esa antena debe estar conectada o no recibiremos la señal de ninguna respuesta a la baliza oh oh bam ay ya está cuarentena de pacotilla uh vamos a comprar el traje guardamos compramos el traje nivel 4 y en el siguiente episodio iremos al puente a encender la baliza también está bien la tiráis al espacio y no funciona ahora mismo recuperarla está complicado estando como está en el asteroide alemensen 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 vale a ver ese traje creo que podré comprarlo si necesito vender pues no va a haber que vender mínimo el semiconductor que eran 35.000 faltan 3.000 faltan 3.000 un mediano ya está no sabe la animación del traje que mola un poco recordad bien como es que luego apenas se distinguen los cambios ojalá sea rosa que hay gente lo sueldan estaría muy perfeo que te soldas en el traje ah mira esos son como imagino que son mejor esos son como bolsillitos el casco ha cambiado el casco es mucho más armadura ahora pero si el casco está ahí dentro bueno vale lo vamos a dejar justo aquí bastante curioso lo del asteroide y el boss hemos tenido hoy hemos tenido boss ale pues episodio 5 lo puedo saber por la cantidad de estos guardados que hay nos quedará supongo que más de la mitad ana un saludo y hasta la próxima adiosito